Boruto lo volvió a hacer. Mientras Himawari está lista para plantarle cara al Shinju más temido y poderoso, y Sarada junto a Sumire y Konohamaru se las ven con lo más cercano a Sasuke que nos quedó, Boruto se encarga otra vez de poner en lo más alto esta historia, con un final que no se puede describir con palabras, porque es mejor verlo de la mejor forma posible. A color y presenciando un acto y entrada del rubio, que nos dejará helados en el siguiente video de Naruto Boruto. Dos vórtices azules. Himawari mostró el poder que posee ahora gracias a Kurama. Shikadai queda sorprendido puesto que Hima tenía el pie roto, pero ahora este se ha curado por completo. Más grande es la sorpresa cuando ve que Inojin, quien había sido atravesado por Jura, se recuperó gracias a la Uzumaki. Aún así, la misma Himawari dice que no sabe si ha podido curarlo por completo, por lo que es mejor que lo lleve al hospital inmediatamente. Shikadai pregunta qué es este poder, a lo que Hima dice que no lo sabe, pero a él, refiriéndose a Jura, le interesa. Ahora lo comprobarán. Chouchou le pregunta qué piensa hacer, a lo que Hima dice que no queda otra opción que derrotarlo. Si no lo terminan ellos, será él quien lo haga. Chouchou está negada a abandonar a Hima, pero Shikadai dice que lo piense fríamente. No cree tengan oportunidad de ganar esta pelea. Tienen que sobrevivir cuantos más mejor. Eso es lo que Hima intenta decir. Jura dice que es una sabia decisión y que no olvidará su nombre. Si bien Chouchou sigue negada, Hima le dice que ella está confundida, pero si tiene este poder, aceptará la responsabilidad que conlleva. Ahora sí, finalmente Chouchou acepta retirarse junto a Shikadai, diciéndole a Hima que no olvide que le prometió que irían juntas a comer tortitas. Jura quien deja que el equipo 10 se marche, dice que comprende que no son simples tontos. Por eso no se explica que su capacidad de tomar decisiones a menudo se vea considerablemente mermada, tal y como le pasó a Inojin Yamanaka, quien ignorando las repetidas advertencias, terminó mal herido. Prácticamente es como si se hubiera autodestruido. Sumamente imprudente e irracional. A él le resulta incomprensible, pero por otro lado parece que algo ha despertado en ella, refiriéndose a Hima. Tras estas mismas palabras, la pelea entre ambos es iniciada por la misma Himawari, quien lo golpea. Primero en el abdomen, y luego un segundo golpe con el cual lo manda a volar. Jura regresa a la pelea descendiendo a toda velocidad, pero Hima de forma increíble prepara una Bijudama. Inmediatamente Jura se detiene y responde a este ataque con uno igual. Ambos disparan sus Bijudamas, causando un destrozo que logra sentirse incluso por el equipo 10, quienes están muy lejos de ahí. Jura dice que el poder de Hima es impresionante y que no esperaba que supiera ser una Bijudama. Aunque suponía que tendría el poder del 9 colas, le resulta muy interesante como ha conseguido una evolución tan drástica. Moviéndose a una velocidad sorprendente, Jura golpea a Himawari, dejándola aturdida, para luego con su pierna dejarla enterrada en el suelo. Himawari está herida por el ataque, mientras que Jura menciona que solo se ha liberado un poco. Esta es la primera vez que le han dado ganas de probar su verdadera fuerza. En el centro de Konoha volvemos a ver a Hidari, quien aún se recupera del Chiori de Sarada Uchiha. Sarada le pregunta si le duele, puesto que es una herida mortal. También le pide que le conteste sinceramente para que pueda ayudarlo. ¿Quién se supone que es? Hidari se cura a sí mismo y para la sorpresa de todos, dice que Jura le ha hablado de su ojo. Es el Sharingan. Es aquí que Hidari menciona algo muy interesante, y es que el Chiori que él posee, le parecía una técnica muy complicada de ejecutar, pero ahora entiende que lo es, porque necesita un ojo como el que Sarada tiene para poder dominarla. Konohamaru le dice que no respondió a sus preguntas, volviéndole a preguntar que quién es él, o mejor dicho, qué relación tiene con Uchiha Sasuke. Sorprendentemente, Hidari dice que no sabe quién es él, y que deje de preguntarle tonterías, puesto que él también está tras esa respuesta. Es decir, saber quién o qué es él realmente. Es aquí que Sumire se mete en el tema, diciéndole a Konohamaru que proteja a Sarada, puesto que parece es ella el objetivo. Tras esto, Hidari, tomando de la pierna la Uchiha, gracias a los arañazos, la deja inconsciente con Raiton. El Shinobi, que estaba junto a Konohamaru, intenta atacar a Hidari, pero éste reacciona rápido con una técnica de fuego incinerándolo. Aquí la paciencia de Konohamaru se termina, y éste también ataca a Hidari con un Rasengan, pero lo esquiva para luego contraatacar con un Chidori. Chidori que Konohamaru logra evitar con una técnica de viento que transforma en una barrera, aunque termina sucumbiendo, saliendo despedido y golpeándose contra un poste. Sumire intenta auxiliar a Sarada, pero también queda inconsciente con una técnica Raiton de Hidari, dejando a la Uchiha a su merced. Volviendo a donde están Hura y Himawari, el ego le está dando una paliza a la joven Uzumaki, utilizando su Rinnegan, ya sin hacer ningún esfuerzo, impacta ataques en todo el cuerpo de Hima, quien a pesar de regenerar sus heridas a una velocidad realmente sorprendente, velocidad que según Hura supera la de cualquier humano Jinjuriki, queda tirada en el piso. El Jinju menciona que se ha debilitado mucho. Esto no es de extrañar, puesto que aunque pueda curar cualquier herida, no tiene forma de evitar el consumo de chakra que eso implica. Kurama en el interior de Himawari menciona que es más monstruoso de lo que él esperaba. Tener un alto potencial, refiriéndose a Himawari, no sirve de nada contra alguien de su nivel. Terminando por decir que es un hueso demasiado duro de rober. Lejos de ese lugar, Kawaki se dirige a donde está Hima, junto con Delta, quien le pregunta que espera conseguir yendo a luchar contra un rival que anteriormente lo derrotó. Kawaki le responde que no tiene opción de no ir. Solo hará lo que pueda. Al lado de ambos a toda velocidad, una velocidad mucho más grande a la que vuelan ellos, Boruto Tsuzuki los adelanta, y en un instante rescata a Himawari, quien estaba a punto de ser devorada por Hura. Lejos de ahí, Hidari también está a punto de devorar a Sarada, mientras menciona que no sabe quién es él mismo, pero tal vez devorándola obtendrá algo a cambio. Acto seguido, Sarada observa detrás de Hidari un sapo. Este es el de Boruto, quien se carga con el sello que le permite ejecutar el Hiraishin, transportándose y apareciendo frente a Hidari, a quien termina cortándole el brazo con el que iba a devorar a Sarada, salvándole en el proceso. Ahora sí, Boruto Tsuzuki, como los egos lo llaman, está frente a estos, luego de haber salvado a su hermana y su amiga. Un colosal enfrentamiento está a punto de empezar. Bueno jóvenes, antes de decir cualquier cosa sobre el capítulo, les pido mil disculpas por la enorme demora. Pasé de subir el episodio todos los meses, incluso antes de que salga oficialmente a subirlo 5 días después. Esto simplemente fue un mal cálculo mío, puesto que había programado unas pequeñas vacaciones de 4 días, pero justo este mes no hubo adelantos del capítulo antes de que salga de forma oficial. Entonces no pude trabajar. Para cuando el capítulo salió, no estaba. Y como no tengo notebook, era imposible hacer algo, por lo que tuve que esperar. Lo siento. Ahora sí, con respecto al episodio en cuestión, bueno, el capítulo estuvo bien. Claramente el rescate de Boruto, al menos para mí, fue lo mejor del episodio. Es decir, ver cómo se recuperó y en un instante volando a una velocidad muy superior a la de Kawaki Delta, logró salvar a Himawari y Sarada, fue espectacular. Además de que en un movimiento, Boruto hizo mucho más que Kawaki y todos los demás en contra de los Shinjus. Hablando de estos, diría que agradezco que Jura derrotara tan fácilmente a Hima. Estaba preocupado con el hecho de que ella le diera pelea porque, si bien quiero que Hima tenga protagonismo, no quiero que sea de esta manera tan abrupta y con poca lógica. No se dijo mucho sobre Kurama y la conexión que tiene con ella, solo el hecho de que, por más potencial que tenga, Jura era demasiado. Y sí que lo fue, porque por más buena predisposición que Hima tuvo, nada pudo hacer contra el Shinju. Sorprendió mucho lo de la Bijudama. Obviamente dirán que es por la enorme compatibilidad que tiene con Kurama. A mí me pareció un montón, pero bueno, como mucho no pudo hacer, medio que quedó ahí y pasó sin penas ni glorias. Si hubiera dañado a Jura, ahí la historia sería otra. Con respecto a Hidari, Sarada, Sumire y los demás, creo que las cosas se dieron como tenían que darse. Konohamaru aguantó lo que pudo frente a Hidari y Sarada, quien había llamado la atención por herirlo, pero aparentemente solo lo logró porque el Shinju tiene problemas para usar el Chidori. Esto de no poder usarlo correctamente estuvo interesante porque creo quiere decir que el Rinnegan que este tiene o no funciona bien, tal y como sí funcionaban los de Sasuke, Madara y los demás, o simplemente no sabe utilizarlo. Me tiro más por la segunda opción. Cabe recordar que los egos están en una etapa de descubrimiento. De ahí a que Jura diga que se liberaría para usar un poco de su verdadero poder. De Kawaki no diré nada. Claramente el personaje está siendo ridiculizado para hacer resaltar aún más a Boruto, el cual en cada episodio carrea un poco más la historia. Veremos si en el próximo capítulo puede tener un papel muy digno. Lo último que quiero mencionar es que el próximo episodio podría ser muy importante y muy revelador, puesto que si Kurama reconoce a Boruto, es decir, lo ve como el verdadero hijo de Naruto, esto querría decir que el Kyuubi no fue afectado por la omnipotencia. Tendremos que esperar un mes para ver si esta gran revelación se termina dando. Como hice en el último episodio de One Punch, a partir de ahora daré mi calificación de los capítulos. A este en particular le daré un 7. Si bien Boruto hizo una entrada y rescate épicos, no creo ni de cerca que sea para un 10. Claramente espero leer sus calificaciones del capítulo, que obviamente no tienen por qué ser similar a la mía, puesto que cada uno lo vive de manera distinta. Además de eso, les pido por favor que, si les gustó ver el episodio aquí conmigo, dejen su ricolín en el video. Sé que tardé mucho y la mayoría lo habrá visto, claramente, pero bueno, cuento con su ayuda. Es solo un clic, luego de dejar su pulgar arriba. Y sí, me gustaría no solo leer su calificación del capítulo del 1 al 10, sino qué sensaciones les dejó. ¿Qué opinan de la entrada de Boruto? ¿La pelea entre Himawari y Hura? La bijudama de Himawari, la cual causó mucha polémica. Y la papeada que Hidari les dio a Sarada, Konohamaru y compañía. Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él. Miren algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.